Bienvenido. ¿Otra vez? Y para USA, amigo. Ah, y para USA. Claro, tonto. O sea, no sabes la cantidad de tigres que hay en Estados Unidos. Bueno, te lo digo porque a mí me escriben todo el tiempo, gracias al programa donde estoy. Ahorita les platico, pero hay demasiado tigre y qué felicidad, porque yo sé que somos mayoría. ¿Llegamos a Estados Unidos con esto? ¿O no? Estaban esperando esta transmisión, este encuentro, esta charla. Te están viendo Gringoland right now. Gringoland. Ay. Vamos a hacer una pregunta a Gringoland después. Una pregunta en inglés. Bueno, Batones aprendió en Duolingo. Sí. Gente, aquí estamos. Oye, ustedes saben que yo me confundo con el chat. Leí mucho una O, una G y una T. No sé a qué se refería, después me lo explican. Gente. Pero ya estamos. Pero ya estamos. Oh, my God. Significa. Hermano, la gente lo pidió que siguiéramos un stream más. Aquí estamos. Hay un asiento libre. Tenemos aquí a la famosísima, a la Tigre, a la Fox, a todo. La Tigre más tigre, te lo juro. Preséntate, Vero. Preséntate. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están, mi gente? Por ahí muchos ya estaban listísimos. Me escribían que ya no aguantaban por este día. Pero bueno, aquí andamos. Para los que a lo mejor luego dicen, no, es que no le he visto últimamente. Bueno, yo llevo ya varios años viviendo fuera de Monterrey, pero soy regia, regia. Ojo. Nada más que, a ver, yo me fui a otra ciudad para seguir hablando de los tigres, obviamente. O sea, teníamos que como regar esta imagen por todo México, por Estados Unidos y hasta donde se pueda. Entonces, la defensora oficial de tigres se ha mudado de la Ciudad de México hace unos añitos y es por eso que allá yo me dedico a defender al tigre, entre todas las chilangolambias. Vero, y en Estados Unidos usan la camiseta de tigres, ¿no? En Estados Unidos y hasta en Europa. Y la reconocen. Plantamos bandera tigre dentro del territorio norteamericano estadounidense. Es que, ¿sabes qué es lo chistoso? Y te lo digo yo como he cubierto muchos eventos deportivos. Siempre te encuentras a un tigre, te lo juro, con la playera. Pero hasta en un Roland Garros, ¿me entiendes? Aunque sea trucha la playera, no importa. Sí, no sé si te has dado cuenta. O sea, hasta salen de repente ahí en la transmisión, aunque sea la de 100 pesos. Aunque sea comprada en el paseo de ahí. Exacto. En la playera. Como quieran decir, igual es bonita. Gente, lo estamos leyendo. Mira, ahí dice, arriba la cocaneta. Eso, Nahuel. Creo que está el gordo. Quedó como la otra troca, creo. Está el gordo, está el gordo. Está el gordo de ser de luz. Hay música de ser de luz. Bueno, está el gordo por ahí. Esperamos los 10 subs que prometió. Sí. No sé si me engañó, no sé qué. O 100. O 100. ¿5? No, pero ¿qué pasó? Se quedó corto, poco. Se dejó 5 para el final, me parece. Me dijo que podía dar 5. No sé si es verdad. No sé si me engañaste. Que el gordo igual es... No, si el otro día ha subido 10. Bueno, gordo. Faltan otros 5 mínimo. Si no, está difícil. Me gustó como Vero arrancó mirando a la cámara. Que ese es un detalle que se aprende en la televisión de aire. O sea, nosotros miramos acá, miramos acá, miramos el vaso, miramos la comida, miramos cualquier lado, vino a la cámara. Oguido. Oguido que está. Es cierto, me tenían amenazada de que no podía decirlo todo en la cámara. Está buenísimo, está buenísimo. Así que a partir de ahora no voy a dejar de mirar a la cámara en todo el programa, en toda la transmisión. Mentira. Voy practicando. Hermano, mándenme el videíto con el que empezamos. ¿Tú te puedes hacer comentarista después? El de Palencia. Así, derechito, serio, como lo eres. Hacia la cámara. Se ríe. Me practicando la novela. Oye, ¿vieron el video con el que empezamos? Vero, ¿qué nos puedes decir de ese video? Yo no lo vi, eh. Es el de presentación. ¿Este es el de la presentación? Sí, la gente ya lo vio. A ver. Ah, arrancamos con madre de una. Y tenemos que presentar a Vero, hermano. Pero yo no lo vi. Y siento que me voy a volver a prender, como si me lo estuviera preguntando ahorita. Pero yo no lo vi, a ver, ¿se puede ver? Ah, no, este es el de después. Necesitamos el de la entrada, amigo. Ah, ahí está la carpeta. Está la carpeta que dice... Está la carpeta. Está la carpeta que dice entrada. Y dice entrada. Entrada. Entrada de Vero dice quilombo con brailovsky. Así, arriba. Sí, problemas de una. Sí, quilombo con... Entrada, quilombo con brailovsky. Ahí, bien. Hermanos, ¿saben lo que... Bueno, ahora se lo vamos a preguntar, ahora se lo vamos a preguntar. Sola, yo he visto, hermano, la tiran como tres, cuatro, y ahí está la Vero, uno contra cuatro. Ok, ahora, que manden. Ahora van a ver. Ahora es que los propios cracks que están en la cancha... Tenemos el kamikaze de Igor, que le pega hasta los muebles de la casa. No, hay que decir las cosas como algo. Bueno, le puso canillera, pinillera a los muebles. Ahí está, bueno. Salió como salió. Compartimos pantalla. A ver. ¿Sabes lo que es el tren del Jaén? Me encantó, el tren del Jaén me encanta. Pues sí, lo vi, lo vi. Bueno. Empiezan a caer las cosas. Gente, ahora los vamos a leer. Venga. Ahí estamos. Vamos a reaccionar a esto. No. Vol, 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 vol. Dame, dame. Necesito volumen. Sí, porque tienen que escuchar claramente cómo lo dicen. No me quiero perder nada, porque acá no es lo que dice, sino la intención. También. Y la tonalidad, digamos. Ajá, ajá. Ahí va. Igual tienen ahí entre ustedes su cotorreo, me imagino, ¿no? A ver, yo te voy a decir algo. Te lo juro que nosotros intentamos no ser como los demás programas que sí tienen personajes ya fijos. Claro. Nosotros te lo juro que sí somos... Pará, 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 perdón, perdón, ¿eh? Perdón que te interrope. ¿Cómo que los demás programas tienen... Interiorizan, hijos. Son tan buenos actores que desde antes que empiece un programa, él va a decir, yo voy a ser malo hoy. El otro dice, pero no, 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 no te creo. No, no, no te lo juro. Te lo juro. ¿Vas a decir que hay paneles? O sea, en un programa de televisión hay uno que dice, yo hoy defiendo a este, yo defiendo al otro. Uy, ya te estoy revelando, creo que además de lo que sucede detrás y antes de un programa. Qué decepción. Ilumina a mí. Qué decepción. Yo que veía tanto esos programas. Tú nomás fíjate, ¿quién lo dice de pasión y quién es un buen actor? Tú nomás fíjate bien. Oh my God. Pero bueno, lo que iba es que en este programa, en el mío, no sucede eso, señores. Pero nos encanta, nos encanta echarle. Pero está bueno. Al que le va aquí, al que le vaya. Es parte de él también, es parte de él. Claro, claro. No, pero es... Gente, pregunta. ¿Se está oyendo? ¿Ustedes lo están oyendo o no? ¿Dónde está el factor? No, no se oye, sí. Sí, ahí dicen sí, el otro no. Uno dice que sí, el otro que no. O sea, el problema es de ustedes. Ajá. Y como pudieron ver, Paco Palens. O sea, bien, pero empezamos goleando dos partidos con unos golados y gole. El lado derecho, que fue portero. ¿Y ella? La crack de cracks y la más tigre de los tigres, así tal cual. Bueno, vamos. Oye, no me vas a decir que no van a querer descansar. No le des cuero, no sea mala. Vamos a darle a que gozaran los del San Luis ahí en el volcán. No, esa cuadra, diga, no, esa cuadra, diga, no, esa cuadra, diga, no, ya. Ya, teníamos que dejar que los del San Luis se sientan bien, no ganándonos, obviamente, pero que al menos dijeran, wow, venimos al volcán y salimos tablas. Pero a ver, veníamos de golear. Ah, para, esto fue la semana pasada. Esto sí. Antes del partido de Cruz Azul. Exacto. Antes del partido de Cruz Azul, despuéscito de San Luis. Una pregunta, Palencia, todo con mucho respeto, obvio. Palencia dirigió Pumas, pero él es Cruz Azulino o...? Él es Cruz Azulino. Cruz Azulino, corazón. Yo lo banco mucho, Paco, y voy a decir por qué. No lo conozco, lo he enfrentado, pero él fue parte del equipo que le gana a Rosario Central en una semifinal de Copa Libertadores y lo elimina a mi clásico rival, digamos, en Rosario. Entonces, lo respeto. Lo respeto, aparte, tiene pinta de rocanrolero. Sí, es bien Rockstar. No, 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 y se pintan las uñas mejor que yo, o sea, de verdad, es demasiado cool. ¿En serio? No sabes cómo, es una persona que, o sea, es cool, cool, cool. Taberna, tú sabes que nuestra generación, con mucho respeto a ustedes dos, se comunica de una manera diferente. Pará, pará, me voy a la mierda. ¿Me estás incluyendo ya a su era? ¿Ya de una vez? Vamos, vamos a hacer sentir cómodos a los jóvenes que están hoy día, a 20 añeros, de 15, 18. Bueno, ellos tienen una forma de comunicarse a través del meme. O sea, tú puedes hablar una conversación y no saben expresarse, pero te hacen un meme y tú entiendes todo. ¿Saldrá meme? De Paco, Palencia, rocanrolero. ¿Cómo dijiste tú que se pintaba las uñas? Se pintan las uñas negras. Y fíjense bien, hasta la fecha, siempre se las pintan. Bueno, a ver si llegan los memes ahí, Taberna. No, es un tipazo. Y no es por nada, saludo a todos mis compañeros, aunque aunque me tundan en todos los programas, de verdad, son personajazos. Ex, bueno, son, ya les dije, Pulpo Zúñega fue portero. Pero conocen perfectamente a Palencia, exjugador. Murrieta sí tiene historia en los medios, pero no fue jugador. Y tenemos también, no, Murrieta no. Ah, Murrieta, por cierto, es muy taurino, igual que Palencia. Palencia también es súper, súper taurino. Por ahí siempre me lo encontraba en las... Pero bueno, y también está Claudio Suárez, el emperador, que para mí es de mis ídolos de tigres, pero no me lo vas a creer. Él sí no es tigre. Él no es tigre. ¿Se puede decir eso o no? ¿Se puede decir o no? Claro, si él lo dice en el programa, pero se acuerda de lo, obviamente, bien que hizo en tigres. Pero al final, pues, luego se... ¿Qué dice ese mensajito en rojo? ¿Qué dice? ¿Dónde está Diego, dice? Hermano, tenemos otro invitado, hay una silla. Hay otro invitado y lo invitamos a la mesa, así comenzamos la charla amena y amigable para poder empezar. Primero hacemos lo que tenemos que hacer, que es analizar el partido. Sí. Y después los matamos a todos, los prendemos fuego a todos, mostramos mensajes de... Bueno, ahora les vamos a contar. Hermano, le dicen el factor. Sí, yo tengo mil preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen el factor? ¿Le preguntamos? Gente, a ver, los mensajes vienen o no. ¿Cuántos factor? Seguido salen y lo traemos a la pantalla. Metan a Lainez. Sí, 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 sí. ¿Dónde está Lani Sex? ¿Factor? Vamos a ver, sigamos leyendo. Gracias. 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 Seleccionado nacional, como se vio en el video. Vino desde Europa, 22 años. Vení, Diego, vení. ¿Qué más le agregamos? Campeón de Liga MX. ¿Lo podemos centrar a Diego? Sí, vení. Entréguenle el trono. Entréguenle el trono. Un aplauso para Dieguito. ¿Será que habrá que crearle algún sonido como al gordo le puse? ¿Saldrá el sonido para Dieguito? En cualquier momento. Sonido de factor. Es la primera pregunta, es inevitable la primera pregunta. Dieguito, el micrófono ahí está como usted quiere. Sí, pero no hace falta hablar, no así tipo karaoke o así. No. No hace falta. ¿Se escucha bien esta vez? Se escucha bárbaro, Diego. Uno, dos. Grande Dieguito. Diego, yo hace siete días que tengo esta pregunta ahí. ¿De dónde salió el factor? Pues... Ya te la preguntaron igual o no. Sí. Yo creo, y lo que todo el mundo dice, es que en un partido Martinoli me empezó a decir factor en un partido de la selección. Todo porque en unos partidos con mi equipo, con el pasado, Betis, veníamos de una mala racha, empecé a jugar. Y empezamos como que de pura derrota, victoria, victoria, victoria. Y se empezó ahí como dijo Igor hace rato, lo del meme, todo esto que es factor. Y Martinoli lo dijo en una transmisión, factor Lainez, porque entré justo y metí gol. Y de ahí como que... Pero ya no estabas en México cuando apareció el... No, el factor fue estando allá. El factor fue por Betis y de selección. Por algo determinante, digamos. Factor por algo determinante. Por entrar y... Y le dio la buena suerte. Algo distinto. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Ahí vamos. Me gusta, me interesa, ¿eh? Sí. ¿Y siempre determinante? Siempre... Pues las estadísticas sí van bien, ¿eh? Sí, van bien, van bien. Sí, van bien. Me gusta, me gusta. Oye, pero siete días de haber llegado, y bueno, quítale los de jet lag, pero... ¿Y ya estás con nosotros luego, luego? Sí, sí. O sea, ¿qué es este programa que, este... Dios mío, vamos para venderlo a...? Yo creo que Dieguito se imaginó, cuando le dicen tigre te va a buscar, se imaginó cualquier cosa menos estar sentado con nosotros tres aquí. No, y déjame decir algo. Somos como un amuleto. Traemos suerte. ¿Quién estuvo la semana pasada sentado en este programa? Ojito. ¿Quién estuvo? El señor Pizarro. ¿Qué pasó con el señor Pizarro este fin de semana? Interés a ese, ¿eh? Tak, cabezazo. Mira, puedo contar... No quiero mufarla, pero fue así. Vamos... Me dice la administración amiga. Misibor, hay que hacer Twitch. Le digo, hermano, mira, si le ganamos a Santos, voy para adelante. ¿No se le ganaba desde qué año aproximadamente? Hace como 10 años, 11 años. Era muy jugado tu propuesta. ¿Sabes cómo está la producción, amigos? Saltando 3-0. Uy, hay que hacerlo. Digo, ¿no me puedo tirar solo? ¿Quién se parece? ¿Quién puede aguantar todo este tiempo? La personalidad. Me acerco al Patón, Patón. Reaccionamos contra Pachuca. El Patón la puso más difícil. ¿Qué dijiste? No me acuerdo. No me acuerdo. Hoy día no te acuerdas. Esa noche fue larga. Bueno, me dijiste, no si ganamos, si goleamos. Pachuca 4-1. Y estuvimos comentando. ¿Qué partido vino después? Vino Tijuana de visitante y vino saliendo. El gordo, el gordo dijo, si meto gol, voy a tu stream. Porque el gordo había dicho, no, 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 no. Si meto gol, voy a tu stream. ¿Qué fue lo único que pasó en ese partido? El gordo metió gol. Pasaron los partidos. Partido pasado. El Conde estuvo aquí. Pepa. Ojito Factor. Ojito Factor. No, tenía Ojito Vero también. Que de acá no nos vamos para quien sabe dónde. ¿Eh? ¿O no? Sí, verdad. Salud por eso. Yo sé que no se brinda con agua. No, no, no brindemos con agua. Pero esta agua argentina me viene bien, amigo. Prepárate para entrar. Pero bueno, hablando de eso, lo del gol y la suerte y esto. ¿Ya podemos hablar del partido de ayer? No. No. Tenemos un video porque yo quiero que Diego también sepa lo que pasa en México. Diego estaba en Europa, no sabe lo que pasa. Claro. Hay otro video, Vero. ¿Qué? Diego, contexto. Vero defiende a los Tigres. Está siempre ahí con sus fundamentos. Pero siempre es cuatro contra uno, cinco contra uno. Y ahí está ella defendiendo. Hoy día somos cuatro para acompañar. Cuatro más uno. Somos tres más uno ahora. Exacto. Hermano, ayer me dormía a las tres de nuevo viendo el partido. Igual que tú. A las tres tuviste suerte. Yo como a las cinco. Y Mateo se despertó a las seis. Amigo, vayan y vean de nuevo el partido. O sea, analícenlo. No simplemente le entreguen preguntas a la gente porque la gente quiere que ustedes les informen correctamente. Hermano, a lo rápido, a lo rápido. Bueno, en el segundo tiempo nadie pone una indicación. Nadie va más allá en dictar de cómo hay que manejar el segundo tiempo. Quizás empezamos a perder los segundos balones y eso te genera un desgaste. Pero, por ejemplo, aquí va a ir un video que demuestra por qué tenemos un desgaste al final porque lo hicimos al principio. Sí, y hay un detalle. Cuando arranca el segundo tiempo ellos hacen dos cambios. Cruz Azul hace dos cambios. Entonces nosotros tenemos... Hay un tiempo de adaptación a un esquema distinto del rival. También tenemos que resolverlo. O sea, somos responsables de resolverlo en el momento de la manera mejor posible, digamos. De la mejor manera posible. Pero bueno, a veces no es fácil. A ver, y también va entrando un director técnico nuevo. Me imagino que toma su tiempo, ¿no? El que haga sus experimentos, su cuadro. Sí, y hay jugadores preparados para jugar un primer tiempo de una manera que creo que entiendo y por lo que siento, porque no vi el partido de vuelta todavía. Creo que el primer tiempo fuimos superiores en cuanto a esquema y a posesión. El segundo tiempo nos costó mucho, pero los jugadores que entraron al primer tiempo estaban preparados para jugar de una manera. Y el segundo tiempo nos encontramos con un rival que se paró completamente distinto, con más gente en mitad de cancha, y bueno... Con unos volantes que rompían, y por eso termino entrando yo al final, porque rompían los volantes y necesitabas una línea de cinco. Ah, buen trate. ¿Fue un trate al final? Unos minutitos ahí. Un minutito, pero eso es toda la diferencia. Agarra premios. Agarra premios. Agarra premios. Lo más interesante. Y qué padre que...